Saludos amigos, tenemos un par de botellas de refresco, este material lo llaman PETA y las personas que quieren utilizar este material para reciclarlo o para hacer cualquier cosa normalmente le meten aire para que quede la presión entonces yo lo que voy a mostrar aquí es el efecto de haber logrado contener aire en una de estas botellas y en un video siguiente les voy a mostrar como lo hice por ejemplo, fíjense, tal vez una forma de ver que la presión a la que tiene esto está tapado y haciéndolo así, fíjense como se deforma fácilmente, podemos constatar por acá el esfuerzo pero si eso no es suficiente también si le damos un toque allí, fíjense el sonido que emite ok, que lo podemos asociar con la presión tal vez y por otra parte, este que ya le logré colocar aire dentro ya esto tiene con el aire que lo coloque allí, tiene como tres o cuatro días entonces, fíjense aquí, no sé si se logra ver los dedos, pero fíjense que la deformación de la botella es poquita y además, vamos a darle fíjense que se queda allí el sonido, ese sonido agudo, que seguramente lo podemos asociar a que aquí hay más presión que acá fíjense, fíjense los dedos allí, la forma de los dedos por aquí, por aquí, entonces fíjense que la forma se adapta y la deformación en este, es mucho mayor que en este bueno, lo que voy a hacer en el próximo video es explicar cómo logré esto entonces, bueno, si tienen curiosidad pueden dar algunas ideas, a ver qué tal pero yo les voy a mostrar cómo lo hice entonces, bueno, hasta aquí este video si les ha gustado, ya saben, como siempre una invitación a que den pulgar arriba a que se suscriban, a que comenten y a que compartan un saludo, hasta luego